Bienvenido, Guille, bienvenido. Me gustaría si nos podés presentarte, Guille, y después te presento yo, ¿sí? Como te conocemos. Bueno, yo soy Guille Ledesma, de Resistencia Chaco, soy emprendedor, también soy líder de jóvenes, soy también profesional, y me gusta desarrollarme en varias áreas, y que hoy lo puedo hacer gracias a una compañía fenomenal que hoy está con nosotros, mi novia, María Emilia. Hola. Hola, María Emilia, ¿cómo estás? Así que le pedí que hoy nos acompañe, así que, nada, gracias, gracias por la invitación. Tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes, queremos aprender de ustedes, queremos aprender de la gente también que está del otro lado, porque hablamos, antes que se conecten, Guillermo, y no sé, ¿cómo el nombre de ella? Disculpame. María. María Emilia. María Emilia. Estábamos hablando de que el término soltería, el término de soltería es diferente para los jóvenes de hoy que para la gente grande. Entonces, es como que la soltería, palabra propiamente dicha, fue cambiando el significado de tiempo a tiempo. ¿No es cierto? No sé si todavía están ahí. Sí, totalmente. Buenísimo. Entonces, parece que fueron cambiando, ¿no? Y quería preguntarte a vos, ¿qué pensás, Guille? ¿Por qué pensás que se cambia, así como a medida que pasa el tiempo, el significado de soltería? ¿Por qué no es lo mismo para una persona, no sé, de 60 años, para una persona de 15 de hoy? Bueno, yo creo que la pregunta es muy acertada, la respuesta es un poco complicada, porque en realidad lo que está cambiando no es solo la definición de soltería, sino todo el sistema ideológico a nivel cultural es lo que está cambiando. Antes, las personas querían trabajar y proyectarse años. Hoy en día, otra quiere abrir un negocio y que al año te pueda cambiar el auto. Y que es como todo muy rápido y muy cortoplacista, ¿no? Tal cual. Entonces, por ahí el decir ya, y eso también es una tendencia ideológica que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial o también con el resurgimiento de los hippies, que era el vivir el hoy. Era el vivir el hoy y no proyectamos un futuro porque no sabemos cuándo puede venir otra bomba atómica y morimos todos. No, entonces disfrutemos hoy. Entonces, ¿qué pasa? Con una pareja es lo mismo. Tipo, bueno, ¿y qué hacemos no si proyectemos a futuro? No, a futuro no, vivámoselo hoy. Hoy estamos bien, ¿para qué complicarnos? Hoy está bueno esto, ¿para qué? Otra cosa, también las, obviamente las, la distorsión moral y ética que estamos viviendo como sociedad, que la Biblia dice que van a llegar tiempos donde llamaremos a lo bueno o malo y a lo malo o bueno. Entonces, creo que estamos tolerando cosas que no están bien a nivel social y eso causa también un individualismo. Hace que cada uno pelee por su rancho, ¿no? Cada uno pelee por su trabajito, por su negocio, por su corazón, por su vida y no lo puedo compartir con nadie porque cada uno está peleando por lo suyo y eso produce, después cuando haya una división, una ruptura de bienes, hoy es más, hoy es más importante cómo dividimos los bienes si nos casamos. Una vez, un amigo me dice, no, ¿para qué casarse? Sale muy cara el divorcio. Exactamente. Es como que cada uno está construyendo lo suyo, ¿no? Tal cual. Y esto nos lleva a un individualismo muy fuerte, a que cada uno pelea por su pedacito de sueño, de vida, de propósito y eso lleva toda una línea consecuente, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿por qué? Porque nos lleva primero a ser más individuales, más independientes. Entonces, el hombre quiere estar solo y la mujer quiere estar sola. Ahora, la Biblia dice que Dios vio al hombre y dijo que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces, en algún momento el hombre tiene un vacío adentro que necesita llenarlo y la mujer también. Entonces, lo llenan con lo que llamamos hoy ratos o buenos momentos, momentos pasionales, ¿no? Entonces, esos encuentros ocasionales son como armar un repuesto de plástico y meterlo en un lugar tan delicado. Es decir, tenemos una pieza de un diamante donde vamos a fabricar un pedazo de plástico y vamos a meterle... En algo que no es original, digamos. Exactamente, que no debería ir ahí. Es como cuando el mecánico te dice, mirá, yo te puedo atar esto con alambre, pero se te va a salir en dos días. Bueno, no importa, dámelo. Porque el otro cuesta mucho más caro. Está de acuerdo. Entonces, uno ata con alambre esa necesidad emocional con una relación ocasional. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve todo tan plástico, está todo tan atado con alambre, ¿por qué? Porque tener una relación en serio es mucho más caro. Exacto. Uno tiene que aprender a compartir, a tomar compromisos, a tomar con seriedad muchas cosas, ya no es qué hago para mí, sino ahora qué puedo brindarle a ella, cómo puedo no ser feliz yo, sino compartir mi felicidad con ella. O sea, eso ya es empezar a ceder también en cuanto a intereses. Entonces, es mucho más caro. Y hoy la gente quiere lo mucho más rápido, más fácil. Como yo siempre digo, que en Argentina, no sé, por ahí habrán diferentes opiniones en los televidentes, pero que dicen que en Argentina está la ley del menor esfuerzo. ¿Qué estudio menos y me da más plata? Las buenas noticias de los argentinos es conseguir un trabajo donde no tengo que hacer nada. Y eso que está en nuestra idiosincrasia, la llevamos a nuestras relaciones. Entonces, estoy en una relación con una piba que no me pide nada, no me demanda nada, la veo cuando me siento solo y después seguimos adelante. Ahora, hay una frase que dice mi abuela, lo barato sale caro. Entonces, queremos tapar huecos serios en nuestra vida, en el alma, con pedazos de plástico y situaciones ocasionales. Eso suele terminar más caro, ¿por qué? Porque el alambre que atamos nuestra vida, nuestra necesidad emocional, va desgastando áreas de nosotros, va desgastando áreas emocionales, van lastimando nuestro corazón, áreas sentimentales, donde después cuando encontramos a la persona correcta y decimos, bueno, vale la pena pagar el precio, terminamos sangrando heridas ajenas en las personas incorrectas. Entonces, yo creo que se trata un poco de todo eso. Creo que me entusiasmé y comencé a hablar. Pero me encanta, me encanta, Guille, porque tocaste varias aristas de lo que es soltería, noviazgo y varias aristas que justamente hablamos con Carla antes en el aire y antes que se conecten ustedes. Y fue como un cierre. Nos encantó. Ahora, cuando arrancamos el programa, nosotros hablamos, decíamos, bueno, un programa especial para jóvenes, adolescentes, porque hablamos de soltería y de noviazgo. Pero le decíamos a los padres que se queden ahí porque todo arranca en casa. Y cuando nos preguntaban, ¿qué tiene que ver cultura familiar con soltería y noviazgo? Porque en realidad en casa determinamos cómo nuestro hijo, nuestra hija va a buscar emocionalmente afuera ciertas situaciones. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos hoy en día? ¿Cómo preparamos el vínculo en casa? Porque lo que en casa carece emocionalmente, un hijo, una hija, lo va a buscar afuera, lo va a tratar de completar afuera. En un corazón necesita ser llenado. Cuando hablamos de una persona, hablamos de soltería y noviazgo, estamos hablando de un corazón. Un corazón que necesita ser formado, un corazón que necesita ser edificado, en bases sólidas. Y si hablamos de base, estamos hablando amor, comprensión, respeto, honra. ¿No es cierto? Y sobre todo ese cuidado en esa etapa de niñez, en esa etapa de preadolescencia, adolescencia, y cuando el joven ya empieza a dar sus primeros pasos. Ahora, cuando el joven ya está en la calle, cuando va a salir a estudiarse, va a jugar fútbol con sus amigos, se junta, ¿no? Va a exponer todo lo que tiene y lo que no tiene. Entonces, acá yo quiero incluir a los dos, que se sientan en libertad de poder opinar, ¿dónde está enfocada nuestra soltería y qué traemos nosotros desde casa? ¿No es cierto? Porque así como es nuestra soltería, si tenemos una soltería responsable, eso va a determinar nuestro noviazgo. Y ese noviazgo, si es responsable, si es fuerte, también va a determinar cómo va a ser mi matrimonio. Y nuestro matrimonio sólido, fuerte, también va a determinar cómo va a ser nuestra familia. Y yo creo que volvemos al principio. ¿Qué pasa en casa? ¿Y cómo nos estamos formando en casa? Te tiro la pelota hacia Chaco, Guillermo. Yo creo que, opinando un poquito, creo que es como usted dice de que... No me diga usted, por favor. No me diga usted, por favor. No voy a decir que... Es para jóvenes, para jóvenes. Es para jóvenes, para jóvenes. Sí, es muy importante la imagen que uno tiene en la casa, que tiene en la familia, porque una vez escuché a una amiga que uno ama y tiene el concepto de amor que tuvieron sus padres, no lo más cercano que tuvieron o con quien se criaron. Entonces nosotros tenemos la definición de amor que nos dice la Biblia, que es todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Pero a su vez es muy difícil cuando los hechos son contrarios. Porque es como si yo te digo, bueno, ahora tenés que tener un noviazgo con la palabra de Dios que te dice que el amor es sano. Pero después si yo tuve un ejemplo diferente, si tuve acciones diferentes en mi casa, va a ser muy difícil que yo pueda incorporarlo. Entonces, es como vos decías. Parámetros y modelos. Exacto. Qué importancia del parámetro. Qué parámetros y modelos estamos teniendo en nuestra casa, ¿no? Es muy importante eso. Claro, bueno. Bueno, respecto a lo que estabas hablando, también es súper amplio. Hay mucho para hablar y profundizar. Pero es muy importante el tema de la soltería. Qué es, por qué es y para qué. Entonces, nosotros estábamos escuchando algunos comentarios antes de salir al aire y escuché a algunos que decían que la soltería es prepararse para el matrimonio. Y yo creo que no. La soltería es prepararse para ser mejor, la mejor versión de uno mismo cada vez más. Para acercarse cada vez más al propósito de Dios, para ser mejor persona, para evolucionar. Entonces, lo hago para alguien. No, lo hago para mí. Porque yo necesito cambiar y yo necesito crecer. Entonces, eso saca por ahí el pensamiento de necesito ser para alguien. No, yo necesito ser por mí. Y después compartir ese alguien que pude lograr con alguien que también estuvo trabajando en sí mismo y para lograr ser la mejor versión de ella, digamos. Claro, hace un tiempito hablábamos de que justamente es yo, no es que voy a, en la soltería me voy a descubrir yo, voy a formar yo mi identidad, voy a ser yo, me voy a encargar de descubrirme a mí misma y de protectarme a mí misma el día de mañana como una persona de éxito. O sea, lo que decía, ser la mejor versión de uno mismo. Y ese, creo que sí, coincidimos, es el fin de la soltería, ¿no es cierto? Porque si no salimos a buscar quién nos complete, quién diga, ay, bueno, acá me uno para el día de mañana, poder ser feliz y demás. Y en la soltería sí, es donde uno, decían en algunos comentarios, encuentra la felicidad. Yo creo que si uno no es feliz, si uno no está feliz consigo mismo primero, no puede salir afuera a formar o pensar quizás en formar alguna otra relación, ¿no es cierto? Es un tiempo para uno especial. Es la típica frase que como jóvenes decíamos, o solemos decir, de buscar mi media naranja. Tal cual, tal cual. Eso es tan simbólico de decir, busco mi otra mitad, alguien que me complete. Si yo no soy feliz, bueno, entonces busco a alguien que sea feliz como para que me comparta un poquito de lo suyo. No es así, el noviazgo es compartir tu felicidad con alguien, no es demandar. Es decir, bueno, yo soy feliz, yo estoy completa, él está, él es feliz, él está completo, y vamos a potenciar nuestra felicidad juntos. Y así como por cosa, no es demandar. Tal cual, tal cual. Ustedes están en una etapa de noviazgo, me corrijanme. O sea que pronto viene el corte de torta, ¿no es cierto? La cuarentena nos retrasó un poco, el plan. Pero bueno, estamos viendo, a ver si lo hacemos virtual, lo hacemos en el YouTube acá, en el día del 6, vamos a ver cómo hacemos. Estamos, estamos. Nos conectamos entre todos. Queremos, queremos. Sí, dice la producción que si lo hacen que avisen que lo vamos a transmitir, no hay ningún problema. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Hacemos vivo! Innovador, casamiento en cuarentena. Tremendo. Primero hablamos de lo que era soltería y ahora vamos a pasar de esa etapa, la etapa del noviazgo, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando compartimos, sabemos que estamos entre los cuatro, no escucha otra persona, compartimos algo que hablamos fuera del aire con mi esposa, cuando nosotros nos pusimos de novio, ¿no? ¿Cuál era el propósito un poco? Cuando yo hablo con ella, le digo lo que le dije, ¿no es cierto? Pero me sorprendió la respuesta de ella que me paró, me paró y me dijo, acá, acá me ubicó, ¿no? Me dijo, vos también me gustas, pero con eso no hacemos nada, me dice. ¿No? Entonces, esa palabra me gustó, ¿no? Esa respuesta como diciendo, no hay garantía de que si dos personas se gusten, tenga un final feliz la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Cómo nos ponemos de novio cuando llegamos a esa etapa, no es cierto? ¿Para qué y por qué?